Señoras y señores sean bienvenidos a la ruleta del diablo Y bueno tenemos una silla vacía como tal Estamos en espera de que se integre la señorita Kim Chantal Viene en camino pero viene desde las oficinas de Badabun Así que bueno vamos a esperar a cuando llegue para integrarse Ella ya está jugando o sea le guarda sus castigos Sí, 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 en cuanto ya tiene que hacer ¿Qué te crees? No, para que no se vaya a encabronar de hoy mi castigo Es más yo creo que cuando llegue hacemos como una presentación falsa wey Así de que ella no sepa que ya realmente empezó el video Y ya usamos su comodín Ok vamos entonces al primer castigo Maldita sea pica pica Sí me lo doy a fuerza Me lo doy venga con todo Así en caliente Ahora sí es real ¿Dónde? En la mano ¿De para quién es? Para mí En la espalda No mames en la espalda Sí duele muy cabrón Pues ahora a Luisito Rey le toca pues cumplir Y polvito pica pica Te lo pones tú Yo no lo voy a tocar Ya no lo voy a tocar Me da como son en el ojo A ver Ay no Ay nunca lo he visto Nunca lo hubieras visto Eso es hachís no no Es como pelo de un animal no Es una planta Es un hachís Mira lo voy a poner aquí ¡Demánse Luis! No hagas eso wey Mira en cuántos niños de primaria no les tocó esto wey No No está entrenado Tranquilo Es profesional Yo escuché que aunque te bañes no se te quita Ya en un ratito ¿No te sientes? Ahorita todavía no Sí tarda como que unos minutos ¿Y qué se puede hacer para que funcione más rápido? Soplarle Para que llores cabrón Soplarle Pues creo que ya O sea no está picando todavía Pero empieza en unos minutos Ya está empezando a picar Vale madre Cumpleo Que le vaya bien ¡Yeah! Claro que sí Los voy a esperar aquí Venga muchachos Ya no te toques No lo voy con esta Pero sí tienes razón ¿Qué pasó Ariel? Estaba dando Como eso es el pica pica ¿Estás demente o por qué te lo pusiste en la ropa? ¿Tambos? Ya wey ¿Pero qué es? ¿Qué quiere? ¿Y se acaba de cortar su pelito wey? Eso es cierto wey No no, gira muchísimo Es mucha intención ¡Oh no! ¡Insecto! ¿Qué se tiene que comer un insecto? ¿Te lo das? ¿Lo utilizas? ¡Me lo doy! ¡Eso es todo wey! ¿Es kosher? No Sí Ah sí Sí, sí, sí ¡Me lo doy! ¡A huevo! ¡Se mueve! Es natural decías tú Bueno Ahora le va a tocar a él Morir Pero están vivos Están vivos No están vivos Dos, tres Yo lo veo moribundo Como que no se muera Ya los hago Como que están crudos Papuna, matata y sobre ¡Hijo! Pues no se ve tan mal Sí ¿Le vas a dar uno? Sí No mames Wey, si se da uno Tú tienes que darte una cucharada Sí Sí, sí Pero yo no te tienes que dar una cucharada No, uno y uno no es ninguno Salud Y a los chicos no se le van a pegar las patas ¿No? No saben a mierda Pues como que bota algo, ¿no? Dentro Pues sí, nada mal ¡Necesito shot! Pero de barato No manches, sí sabe bien feo, eh Pero venga Eso es todo Venga, le de ducha, tú puedes Ay, 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 ay Tengo miedo Beso ¡Ay! ¡Revisar el celular! Vamos a saber cuál es el delito Vamos a saber cuál es el delito Y muchas otras cosas ¡Se lo queda! Eso es todo Sí Señoras y señores Nos encontramos Vamos a revisar el celular de Lady Dusha Claro que sí ¿Por dónde? ¡Qué chistos no somos! ¿Y no? ¡WhatsApp! ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? Sexo No, ¿quién no escribe sexo? O sea, voy a decirlo Eso sí, eso Coge ¡Ajá! 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 ¡Más refinado aún! ¡Sí tenemos respuestas! ¡No! ¡Ajá! Dice, chicas, me hago. Dice, para las que se quejan, de falta de coger. ¡No! ¡Mam! ¡Qué refiero! ¡No mames, jaja! Terminamos de coger a las 4 ahí. ¡Me encantó! ¡Mam! 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 ¿Cómo lo hicieron así? ¡Pregúntale a ella! ¡Ay! ¡Oh! ¡No mames! Dice, me gusta, nunca te había visto así. Ni yo, jaja. Te voy a coger igual. ¡Qué delicia! ¿Qué? Esas fotos que me mandaste. ¡Uf! ¡A ver las fotos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, espera! ¡Tienes buenos stickers! ¡Espera, espera, espera! O sea, ¿por qué de repente? O sea, estaba buscando pantallas, Whatsapp, y muevo, y de repente tenemos una captura de pantalla, novios cogiendo y tragando nuggets. ¡Los memes! ¡Los memes! ¡Fotografía! 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 No, pero es de lo oculto. A ver. ¡No! 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 ¡Santo, Dios! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Ok, ya, no, 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 no vi nada, pero me espantó su reacción. ¡Ya no, por favor! ¡Quiero ver el de las 4 de la mañana! ¡Ya no, ya no! ¡No! ¡No! ¡No veo! ¡Ponlo en grande! ¿Cómo es que no? ¡No manches! ¡No! ¡Por Dios santo! ¡No! ¡No! ¡No hice alastar! ¡No hice alastar! ¡Ay, sí! ¡Ay, afán! ¡Tú viste! ¡Ey! ¡Está bien, perdón! ¡Yo lo seguí viendo! ¡Cochino degenerado! Bueno, pues yo creo que ya ha cumplido, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Un aplauso, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Es lo mejor trabajo que debía, güey! ¿En dónde eres? ¿En esos videos? ¡Ah! ¡Vamos a buscarlo! ¡Miau! ¡Ay, me encantó! ¡Muy bien! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Se ven chivos! ¡Se ven chivos! ¡Ave María! ¡La vengo fumando María! ¡Van a tocar los mianos, güey! ¡No! ¡Ya lo declaraste! ¡Ya lo dije! ¡Mia-dos! 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 ¡Pipis! ¡El pipi! ¡No! ¡Ay! ¡No, no! ¡Usa tu comodísimo! ¿Para qué se lo usa? ¡Usa tu comodísimo! ¡Usa tu comodísimo! ¡Usa tu comodísimo! ¡Ya, solito se hizo! ¡Ticer! ¡Ah! ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo! ¡Me lo quedo! Hay que volver a la acción ¿Dónde es? En una parte diferente cada uno ¿Dónde tú nos vayas diciendo? ¡Ah! Puede ser donde tú quieras ¡Ok! ¡Vamos entonces con el castigo del señor! El tío Borrego ¡Claro que sí! ¡Empezamos aquí! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No quiero hacerlo! ¡No! ¡Está muy fuerte! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es estazón! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Raspe! ¡No mames! ¡No mames! ¡Así, así! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Un aplauso para el señor! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está chistosa! ¡Tú eres la víctima! Entonces, te sientas en una silla, nosotros tratamos de hacerte reír, y si te ríes, pues te toca un castigo que nosotros escojamos de la ruleta. ¡Quédatelo! ¡Está bueno! ¡Ok, va! ¡Te lo quedas! ¡Eso! ¡Muy bien! Señoras y señores, vamos a continuación con el reto de hazme reír. Así es, señores y señores, vamos a tratar de hacer reír a Kim Chantal, ella tendrá un huevo en la boca, y pues prácticamente veremos si podemos hacer que saque el huevo. ¡Ay, pero a ver cómo se parte esto! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Esa! Soy una mujer fácil de hacerte reír. Ok. ¿Ya te habías puesto un huevo en la boca? ¡Muchas gracias! ¡RICO! ¡RICO! ¿Pas un huevo en la boca? ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Hasta que te hagamos reír! ¡Sí! ¡Ahí se va! Verga, sí está difícil. ¡No mames! ¡Este tú puedes! ¡Nena, hazlo! Ahí tienes que llegar un reggaetonero a una heladería, y le dice al heladero. Dice, perdón, no lo entiendo. No, no entiendo, ¿qué quiere? Entonces se va a su casa todo frustrado, entonces ya se pone en el espejo a entrenar así de... Un helado de limón. Un helado de limón. Un helado de limón. Un helado de limón. ¡Huevo! Tú te llamas en la heladería, y le dice... ¡Disculpe! ¿Me da? Un helado de limón. Sí, sí, claro, sí. ¿En vaso o en gol? ¡Dame la mano de las manos! ¡Dame la mano de las manos! ¿Y el chiste es en PDF? ¡No mames! ¡Qué manera de aguantar! Ahí va nuestro. Este no lo va a poder resistir. Es que no sé qué hacer para hacer este video. A mucha vida, a veces... Te presento a Víctor González, es la identidad real. Sí, la verdad es que antes me decían la mitad chico, pero... A veces se me salió un huevo, por eso dejé de usar shorts, pero... Tú puedes decirme como tú quieras. ¡Rayos, necesitamos artillería pesada! No lo puedo decirme del fulgo. A ver si hay algún estandopelo de mierda. Así de mierda. Tan más mierda que mi forma de pronunciar la R. Imagínate cómo pronuncio la R. Rostizado, retrasado, rentado, es como una R transesa. Bueno así de mierda estaba la carrera de ese estandopelo. Llegan los dos vestidos de payaso. Se cuentan chistes. Y uno se muere de la risa ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Isaac y Luisito Tiro de gracia Está bueno Se me hace que más bien le gustó el huevo Sabes que no sé si metes un huevo al microondas Te machucas el otro Ok No Guácatela No, guácala Guácala, que feo huevo Que feo huevo Muy bien ¿Qué sigue? ¡Olé! No sale feo que así Oye, ponte bien tu comodín Si no, no vale Broma callejera ¿Te la das? Y eso es todo Y este vato graba y yo llegando Para llegar a ser y dejar acá en la caja El producto que utilizo Mientras miro al piso y analizo Las cosas grandes que la mamá naturaleza hizo Aquí soñé con ser el que explote como un carrizo Mi estilo es loco, lo conoces, es respaladizo Se mueve donde piso, de repente analizo Si se sienten demonios, llengo y yo los exorcizo Miro con mi claridad ¿Cómo estás? Están acá grabando algo más Chido loco ¿Cómo dice? ¿Cuánto te debo? Trece Trece, te los pago Y no te albureo luego Porque estás trabajando Y mereces un trato digno Toma loco Lo compensan estos Cambios infinitos De humor, de drama Sin ningún melodrama Son tres, cuatro, cinco, seis Y ahorita llama El siete y el ocho Yo llegué con lanzallamas El nueve, el diez, el once, el doce, el trece Y se hablaba Si estoy correcto te falta Cuéntalo de paro No quiero que digas que te robé Y lleguen y me manden directo para los separos Ahora voy con este flow avanzando con descaro ¿Si está bien? ¿Está correcto? Chido hermano Nos vemos luego Porque no es temprano Yo traigo mientras cargan Productos muy pesados Solo sigo pensando en los que están en el mercado Ahí yo vi con frenesí Sí indicado este estilo de rapea Nunca estará en el pasado No les voy a dar chance Mientras llega ese carnal que está ahí Ahorita me alcanza Chido loco Ya, ya, o sea Ya sigues este rapido Todo el tiempo Pues es que yo dije acá un reto más como Swat, ¿no? Pero pues no se pudo Gracias a toda la gente que lo está viendo Éxito en estos proyectos Lo mejor de las vibras Muchas gracias Sí, es de estas extrañas amistades Que se empiezan cayendo medio mal Pero... Pero se portan bien Y ya se ganan tu confianza ¿Cómo que se caían mal? No, todo bien Y bien, wow Tienen que lo mueven por andar Tumbao Hasta la hora de la... Tumbao 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 Ese se frenó, eso lo frenó la producción No güey, claro que no, ve, checa el video güey, se frenó en medio Y le encanta estar besando, hombre, si la miento tanto, entonces es súper planeado ¿Eh? ¿Con quién? Todos, o sea, en teoría yo, ah, sí es cierto güey No, pues esto no es una noche de sushi Que la cambie, ¿no? Que la cambie Que la cambie, no, pues todo, o sea, es que en teoría el reto de este es que me untan cosas y entre todos me van comiendo este Ah, eso es para ti o para ti Ah, sí, para ustedes, en teoría O sea, para ustedes, en teoría Uso mi comodín güey Dense muchachos, disfruten, porque no es todos los días Para que no se pongan celosos en el otro Ah, ya vuelve a ser No, no, era broma, lo del caminito ¡Várenle! No, a ver, ¿cuántos somos? ¡Fájate la posición! ¡Várenle! ¡Várenle! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se le cayó el tablito! ¡Se le cayó! ¡Qué asco! ¡Este platanito ya lo sé! ¿Qué es esto? A mí tampoco es hacer un pastel, o sea... Es horrible, pero pégese ¡Mételo ahí! Pégale ahí su chichichas Nadie va a querer comer esa pintaza ¿Tu techo? ¡Ese tiene infecciones! ¡Ese te toca! ¡Chatkan un plátano! ¡Ese! ¿Está frío? ¡Sí! ¡Está frío! ¡Ese es firme! ¡Fuelea! 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 O sea, ya parece que... ¡Pastel de bejaros! ¡Fuelea! ¡Fuelea! ¡Ay! No, pero... No, una chupadita a la Nutera ¡Pero! ¡Como ya vi! Una chupadita a la Nutera Oye, tú chúpala A ti te gustan los deportes extremos En la Nutera ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Pues sí! ¡No! Ya, te dio ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ya me gustó! ¡Agárrenle la salchicha! ¿Cómo? ¡Ah! 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 Este, este, esta mordida Ya no sirve Yo digo que sería para el caminito ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo pidió! ¡Lo pidió todo el tiempo! ¡Lo puse nada! ¡Lo pusimos para todos! Ustedes, ustedes se amontonaron Yo no le puse nada ¿Se cae? ¿Si no te pones chido ahí, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y luego qué vas a hacer? ¡Ah! ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí tu vaso? ¡Ah! 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 ¡Pégale! ¡Oh! ¡Pues Burrico! ¡Gracias! ¡Pues Burrico! ¡Bravo! ¡Tení un corazón, güey! ¡El bricolazo de Nutella! ¡Vas a mancharte! ¡Es hermoso! ¡Es el mejor bricolazo que me han dado en la vida! ¡Sí, sí! ¡Estoy cansado! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Señor Burrico! ¡Gracias! ¡Creo! ¡Y todos me miran, me miran, me miran! ¡Pueso! ¡Ahí vemos! ¡Toma! ¡Aaaaaa! ¡No es un bebido! ¡Usas un bebid! ¡La urinoterapia googlea la es buenísima! ¡Jajajajaja! ¡No! Y decimos ya adrenalina, te guste, es un hausit. Está bien, comparado con todo lo que hicieron. No, pero le tienes que sacar espumita. Sí, choné. Dice la mer, nunca dice en qué estaba. Ah, ya no se has apretado. O sea, sí es lamerlo, pero ya cuando esté listo. Por decir groserías. Sí. Sí, pues es lo que te hacen los que se sienten en tu mamá. ¡Ya, chúpalo! Ya le iba a morder. Ya sé. No, ahora tienes que sacar una burbuja. Una burbuja, una burbuja. Espérate. ¡Espera! ¡Espera! Toma. Un aplauso a los señores y señores. Creo que no había problema. No sé qué. No. Es que hay problema, pues. Vengo crudo. No sé lo horrible eso. Sí. No, mami. No, mami. No, mami. ¡Tajinazo, güey! ¿Qué es eso? ¿Línea de tajín? Sí, exacto. Línea de tajín. Pa, me la chingo. ¡Por la nariz! ¡No mames! En la prepa lo hice un chingo de veces con el Lucas de Limón. Espero que sea tan diferente. Mira, con la del Oxxo para que se vea más roto. ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Eso no! ¡Por eso les dije! Bueno, no todo eso. La divide. La divide. ¿Cómo le llamarías a esa técnica? ¿Eso es permitido? Pues creo que sí. No sé. Sí. Adelante. ¡Ay, no! Sin los lentes. Cuidado. Sí. Y la gorra, y la gorra. Se agarra el cabello, amiga. Se agarra el cabello, amiga. ¡Oh! 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 ¿Qué? No sé así. ¡Denle chocomil! ¡Rápido! Estás bien. Se me atoró con el bigote. ¿Por qué soy tan pendejo y pido lo peor, güey? Está bien, güey. Bueno, los orines lo valió. ¡Bien cumplido! ¡Qué grande! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! No, pero... Bueno, pues, reto cumplido. ¿Reto cumplido? ¡Eso es todo! ¡No! ¡No! ¡Oh! Yo con la espagina eso no voy a ver. ¡Lluvia de globos! ¡Ah! ¡Está buena! ¿Eso es agua? Es agua, es agua. Ajá, no. ¿Por qué viene mojada a firmar, no? Te lo quedas. ¡Eso es todo! ¡Mula! ¿A todos al mismo tiempo? Pero es como que... ¡Eres cruel! ¡Una, dos, tres! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Me cayó! ¡No! 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 ¡Eso es mala persona! ¡Miraquielos! ¡Oh! ¡Miraquielos! ¡Ah! ¡Está mal! ¡Ay, no se ronden sin nada! ¡Vamos! No, termino con los pies bien mojados. ¡Listo! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Una disculpita! ¿Qué tal? No fui yo. Era blanco, no era el único, pero no dio. No es lo que habló en el electo. A mi tiene todo el mundo, a ver a quién le cae. No, pues es que se lo debo a ella, yo sí le pegué dos veces. ¡Noooo! ¡No! Bueno, entonces, recuerdo que no te lo piden. Eso, muy bien hecho. ¡Bravo! Broma telefónica. Pues sí, ¿no? Ustedes me dicen a quién. Sí, sí, uno de tus contactos famosos. No sé. Sí, sí, sí vemos. No, no, no. No, pero la broma es, pues, la broma, ¿no? O sea. Sí. Tenemos una llamada a último momento. Ok, gente de Instagram, no se me desconecten, espérenme. Bebé. Sí, bueno. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Estoy en un live en Facebook. Ah, bueno, no importa. Pueden oír, lo que pasa es que estoy aquí en una junta de trabajo y te quieren contratar, pero quería aprovechar que estaba con ellos para que de una vez te platicaran cómo bajes rapidísimo, ¿va? Ah, sí, por supuesto. ¿Qué tal, Conor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Conor? Buenas tardes. Me presento. Soy Roberto Macías. Quisiera preguntarte si tú estás interesada en practicar campañas con productos alimenticios. No sé si tengas problema. No, ninguno, ninguno me encantaría. Órale, súper. Mira, nosotros estamos representando a lo que es la empresa Tajín, no sé si la ubicas, es un polvo con polvos, bueno, de diferentes chiles que hay aquí en nuestra región mexicana. Por supuesto, le pongo Tajín a todas mis papitas y mis maruchas y mis pepinos y todo. Órale, pues entonces eres súper fan. Pues mira, entonces va a ser muy padre, nosotros actualmente contamos con un millón de pesos de presupuesto, esto obviamente se pagaría la mitad en cuanto firmemos y la otra mitad en cuanto ya tengamos el comercial. Lo que tendrías que hacer, pues es como que una campaña agresiva, un poquito irreverente, diríamos yo. Pues bueno, la idea es que pudieras inhalar un poco de Tajín por la nariz, haciendo alusión como vive Tajín. Entonces es como que... De la campaña, no sé si te guste como tal el concepto. O sea, a mí no me molesta, solo que tendría que hablarlo con mi manager primero porque... Pues no sé si se vea. Porque yo no, problema, a mí me encanta. Va a ser súper artístico, eh. Sí, mira, aquí tengo al señor Roberto Martínez, ¿no? El youtuber, todos lo componen con él, pero él es el creativo en sí de la campaña, así que este va a platicar respecto al concepto. Me presento, pues ya te dijo Roberto, que uno, este... Pues va a ser súper artístico. Queremos así tener escenas como tipo Scarface, que se vea así todo una montaña de Tajín, y tú le das ahí, pues, un llegue, ¿no? Que darle, pues, una inhalada a esa montaña de Tajín, pues porque lo queremos hacer como para películas. No sé qué es Scarface, pero creo que sí entiendo lo de la montaña y yo aspirarlo. A ver, a él te explico lo que es Scarface. Scarface es una producción cinematográfica. Yo sé que tú eres partidario de toda esta onda artística. Scarface nos muestra a un individuo que llega al poder desde la zona. Es una broma que me están haciendo, pero se las voy a voltear. Digamos, una escala entre 12 y 25 años. Entonces, como que todos estos pueden compaginar como con tu imagen. Y realmente, yo entiendo tu preocupación porque a veces, pues, las campañas publicitarias hacen que las personas, pues, se degraden su imagen. Pero creo que esto va muy ad hoc a lo que haces y podemos manejarlo de un modo en que no te veas perjudicado. No, no, para nada. O sea, no me siento perjudicado. Solamente no entendía el concepto por lo de Scarface. Pero sí, sí. O sea, no tengo problema. Ok, te dejo con el director. Te dejo con el director. Van a seguir hablando. Tengo que tener una llamada. Mi nombre es Carlos. Gracias. Disculpa, Kuno, ya retomando lo que es, bueno, la negociación. ¿Tú has inhalado cocaína como tal? Vaya, esto para saber como si sí tendrías, vaya, como que... Pues vaya. El estilo. El estilo, al final, es lo que buscamos. No, jamás. De hecho, es lo que les voy a decir con el tejín. O sea, si hacemos como la actuación de que yo lo fui a negar súper cool, más no literalmente termino por la nariz. Es que necesitamos que lo inhale bien. Y es que... Ok. Porque la reacción, la reacción, es la reacción lo que necesitamos. Es que es un millón de pesos al final. Sí, me decías, Kuno. Te digo que me he metido shots de tequila por nariz en la fiesta, pero nunca me he metido tajín por la nariz. O sea, podría entender. Ahora, ¿qué tanto podrías...? Vaya, igual por la nariz a lo mejor está un poco fuerte, pero ¿qué tal lo podrías hacer esto por la cola? Siento yo que estaría mucho más cool si ponemos como tajín en un pene y yo lo chupo. Ok. ¿Un embudo? Pues podría ser. Un embudo. Justo. Ok. ¿Cómo te gustan los pene? Pues para irlo buscando, ¿no? Pues sí, ya es el que caiga. Da igual. Da igual. ¿Podrías hacer como un sonido así como si ya estuvieras? No, bebé. Es que estoy en un envío en Facebook y todo el mundo está escuchando la llamada. Ah, y estarían más contentos, yo creo. Ganarías más gente si escuchan eso. Pues sí subieron las vistas, ¿eh? La gente sí está impresionada con la situación, por la oferta y todo. Claro. Sí. Bueno. Gracias, Juno. Estamos en comunicación. Vamos a ver lo de... Lo del pene. Lo del pene. Y que nos mande sus fotos. Mándanos las fotos. Lo de... También lo de... A ver cómo se ve con el pene. Sí. Adelante. Bueno, bebé, entonces... Entonces me avisas más al ratito si te late la campaña, ¿va? Voy a seguir aquí en punto. Claro que sí, bebé. Saludos a YouTube. No, no. no, no. No, no. No, no. No, no, no. Estuvo buenísimo, no. No, no. Estuvo excelente. Estuvo excelente. Yo creo que lo mejor es que lo pongas en un mes. Pero estuvo bueno Les digo, gente, es que yo, miran Yo me las sé todas ¿Y mi en vivo de Instagram? ¿Se habrá acabado? Ay, se me cerró el en vivo de Instagram Bueno, se lo perdió Instagram la llamada Pero estuvo bueno, ¿no? El chisme Están peleando los perros Otro Donación ¿A quién es la donación? A mí ¿A una asociación? Sí, algo así ¿A la castigo para él? Es donación Vamos a tener que ayudar a su castigo ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos a realizar el próximo castigo ¿Cuál es tu castigo? ¿Una donación a la fundación, a la institución O persona que decida? Doscientos pesos Doscientos pesos, ahí está Va Ya, don Kim Doscientos Yo tengo este castigo No, ahorita te doy otros doscientos, pero Mira el balcón Ahí se ve en toma como Kim no dio nada Doscientos No, sí voy a dar, pero Ya dale quince pesos Sí voy a dar, pero no traigo efectivo Ya dale quince pesos Quince pesos Qué joda Setecientos 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 Sincuenta varos Le van a caer Setecientos Sincuenta A alguien en situación de calle Así de Te voy a dar doscientos pesos más Hay que enseñarle a la gente que lo vamos a hacer ¿Quieres hacerlo tú? ¿O lo hacemos? Todos No, pero pues aquí Yo vivo aquí en la condesa Aquí no hay de eso ¿En la condesa? Claro ¿Qué te pasa? No digas nada You got me? Got it my friend Got it I got you Got you Come on here Vamos a regalar dinero It's awesome Regalar dinero It's awesome Para el que lo recibe Y para el que lo regala Hola ¿Qué tal? ¿A cómo las Las obleas? Estas de a diez y de a quince Ya lo más Échame la mano No, no Échame la mano ¿Cuánto sería lo más? Ya, de cuates, de cuates, de cuates ¿Cuánto sería lo más? ¿Cuánto sería? Nada, pues es poca merca Para pedir un chingo ¿Cuánto sería lo más? No, no, me llevo otro Me llevo otro, va Me llevo otro Me llevo otro ¿Cuánto? Si estuvieras en Polanco ¿Cuánto es lo más, lo más? Polanco, ciento cincuenta ¿Cien cincuenta? ¿Eso sería lo más, lo más, lo más? Deja todo Ciento cincuenta Ciento cincuenta Ciento cincuenta lo más Que son morelianas Pero ella para animar Ya, última, última, última oferta que te hago Última Y si no, mira, tómalo y me voy Última Última Ni tú ni yo Setecientos cincuenta Ya, mira, ya no, ni me di Ya, no Setecientos cincuenta ¿Sí o no? Va, órale Setecientos Esos quince pesos Yo puse quince pesos Cincuenta Ya, conste Gracias Ay, bueno Gracias Órale Hasta luego Gracias Güey, Luis, está buenísimo Está buenísimo Muy bien, ¿quién no hablas? Ah, aprovecho Ahora Isaac, como cierra como tal la ronda, escoge a uno de nosotros para que tenga que hacer tres castigos Entonces Por favor No mames A ver, ¿por qué haces estas cosas si no quieres ser castigado? Ah, o sea, pude ver rechazado a uno y no me hicieron Tenías un comodín No mames No mames Está buenísimo Karma, eso es good karma Good karma Pero body shot No, sus shots se arco Ok, entonces me quedo con los shots, lamentablemente Ok, pues te toca Tú nos invitaste Yo más que un shot, un shot de castigo lo veo como un premio Pues sí, pues claro ¿Qué es eso? Empieza con ese Exacto, usted está Es un guayantiner Es un guayantiner cañón Sí, está yo no activo Sí, está yo no activo Un poco crítico Ay, una vez probé ese y sí, está bien fuerte Ah, tequila ¿Eso qué es? Es de pareja al tequila de la Jenny Rivera Esto es mezcal, güey Esto es mezcal, mezcal Ah, su maquina ¡Eguila, adueila! Ya, no puedo Ya, no puedo Ya, no puedo Como de estos cocteles de discoteca que echaban todo Ah, güey Ah, tiene la misma boca ¿Te acuerdas que lo hayas tomado? No ¿Alguna ocasión? Ok, ahora sacudan lo asico. ¡Cuberta, por favor! Ahí estamos, gracias. ¡Guácala! Señoras y señores, esto fue la ruleta del diablo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que nos invite más seguido, díganme. Sí, pero sin Tajín, por favor. Si no viene Kuno... ¡Ah, el próximo que esté Kuno, díganme en los comentarios y que los retos aumenten, que estén más fuertes. ¡Gochazos! ¡Gochazos! Bueno, pues besos y abrazos. Besos, abrazos, nos vemos diablo.